American Stafford Sight Terrier Tequel estándar de pelo duro Samoyed Beagle Pointer Perro de agua español Carlino Galgo Atgano Preparadas en la zona del Pernin los perros de razas españolas razas españolas por favor a la zona del Pernin de la zona del Pernin La zona del Pernin de la zona del Pernin La zona del Pernin Chachorro del Grupo Primero Pastor del Río del Grupo Tercero American Stafford Sainte Terrier Chachorro ganador del Grupo Cuarto Chachorro del Grupo Chachorro del Grupo Chachorro del Grupo Tercero American Stafford Sainte Terrier Chachorro del Grupo Tercero American Stafford Sainte Terrier ganador mejor cachorro de la 33 Exposición Internacional de Valladolid Carlino El señor malo al crudo será el encargado de juzgar las ganas españolas y y y y y y y y